La gente del día de hoy puntualmente y el tema fundamental es tratar el reglamento del Consejo Comunal a lo cual se generó una comisión ad hoc para poder redactarlo y tratarlo acá en el plenario. Yo puntualmente trabajé en la comisión de organización de esta reunión que se decidió y se nombró la gente en la primera asamblea ordinaria del Consejo Comunal que fue el 7 de marzo. Así que bueno, nuestra función es esta, presentarlo, poner a disposición de todos los vecinos y de las distintas organizaciones el tratamiento del reglamento y la expectativa es poder aprobarlo y poder terminarlo hoy. Yo particularmente estuve muy activa en la comisión de reglamento porque un poco lo que va a decantar del reglamento, de las normas de funcionamiento que nosotros venimos planteando es un poco cómo va a funcionar este organismo. O sea, para nosotros tiene que ser un organismo súper amplio, súper participativo, que ya me digo la convocatoria a todos los vecinos, a todas las organizaciones. No, acá hubo una reunión previa el 7 de marzo donde se constituyó dos comisiones, una de organizaciones y otra de reglamento. La organización planeó todo lo que es el orden del día y toda la parte administrativa y aparte del reglamento, la que discusió específicamente el reglamento que se va a tratar hoy y se va a votar. Pero más allá de dimes y diretes, de intereses y de discusiones que hemos tenido a lo largo de este tiempo, lo importante y lo que yo quisiera destacar es que hoy los consejos consultivos comunales, tal vez algunos con algunas dificultades, están en funcionamiento, las comunas de Buenos Aires están en funcionamiento después de más de 10 años de una intensa, larga lucha de vecinos por el logro de la ley orgánica de comunas y las elecciones que finalmente se realizaron el año pasado y llegamos a esta instancia. Así que lo importante es este primer paso. Como todos los primeros pasos, vamos como los bebés, caminando y cayéndonos cada 5 minutos. Esperamos que sea beneficioso para el pueblo de la comuna. Hoy en la asamblea vamos a desarrollar una actividad muy importante que es la designación o la elección de cada uno de los ciudadanos de participar en alguna de las comisiones de trabajo. Poco lo que se va a plantear hoy es que las organizaciones puedan votar por 5. Para nosotros es tremendo eso. Y después se relaciona que, la diferencia también importante, se relaciona que se pueda votar solamente a aquellos que hayan cumplido como un régimen de asistencias. Y la verdad que nosotros consideramos eso en un punto que es bastante ruidoso, porque si surge, digo, algún acontecimiento importante, algún estallido y demás y que los vecinos u organizaciones quieran plantearlo en el consejo consultivo, que es como nuestro organismo que rige como la vida un poco social y política de la comuna, si no participaron de las últimas dos o tres convocatorias, no pueden decidir, no pueden votar, pueden plantearlo, pero no pueden decidir en relación a eso. Los problemas que tenemos, que es empezar a andar, tienen que ver con los problemas que tiene toda la ciudad de Buenos Aires, la atención de la salud, en esta comuna no hay hospitales, la educación, en esta comuna, el normal 7, por ejemplo, se le siguen cayendo los techos pese a haber arreglado y haber terminado la obra. En este momento nos está atravesando en el normal 7 una crisis edilicia que ya viene arrastrándose desde varios años. Se hizo una auditoría externa en el normal 7 hace poco y la verdad es que se reflejó en esa auditoría un montón de problemas edilicios que estamos teniendo en el normal 7 y por eso hoy en día venimos a la comuna para poder empezar a pensar en perspectiva alguna iniciativa política barrial, un festival cultural que lo estaríamos organizando en la plaza Almagro de acá a poquito tiempo, lo vamos a difundir y la idea va a ser justamente no solamente contar las problemáticas que venimos teniendo en el normal 7, sino un poco más la crisis de la educación pública en términos más generales. Vamos a ver qué sale de esto hoy en la comuna. Bueno, el Frente para la Victoria lo que pasa es que está totalmente en oposición con el presupuesto primero que se le ha dado a las juntas comunales y en segundo término lo que está reclamando que le deriven el dinero para poder empezar a funcionar. Lamentablemente después de varios meses, recién ahora le dieron un lugar a nuestros comuneros dentro de lo que era el CGP. Así que tenemos una gran traba con eso, con el presupuesto. Ese presupuesto para el 2012 es el 0,02 del presupuesto de la ciudad. Por lo tanto, nada. Esa es una de las formas de querer bombardear de entrada a las comunas y que no sean eficientes. No obstante eso, nosotros vamos a elaborar todos los proyectos necesarios con sus presupuestos y lucharemos porque lo de la ley 1777 se cumpla.